La Junta no espera a que expire el plazo y prorroga ya 14 días más las limitaciones especiales vigentes. Argumenta que son medidas quirúrgicas en el sector hostelero en concreto y que no cabe en este momento relajarlas. Ahora bien, con todas las medidas de seguridad, Sonorama Rivera en Aranda revive esta tarde. Es uno de los festivales más importantes de toda España. 5.000 personas han sacado entrada. Las discotecas seguirán cerradas en Castilla y León y los establecimientos de hostelería no podrán permanecer abiertos más allá de la una y media de la madrugada. La Junta prorroga las medidas especiales de salud vigentes 14 días más, hasta el 30 de agosto inclusive. Hola, ¿cómo están? Al sector no le ha pillado por sorpresa. La decisión se ha tomado en un Consejo de Gobierno Extraordinario y Telemático celebrado esta misma mañana. La Junta dice, Celia Sánchez, que no es el momento de relajar. Y prorroga las medidas hasta el 30 de agosto, medidas que afectarán sobre todo a la hostelería, a la restauración, al ocio nocturno, a las celebraciones y eventos populares y también a los eventos deportivos, porque la Junta da el visto bueno a la decisión tomada por el Consejo Interterritorial sobre aforos. 40% de limitación en espacios al aire libre, 30% en pabellones. Nosotros tenemos unas medidas que son muy quirúrgicas, pero que hay que mantener. Esta prórroga de las limitaciones no altera el programa del Sonorama. El Festival Arandino, uno de los más importantes de España, vuelve tras la suspensión del año pasado con una edición marcada por las medidas de seguridad y a estas horas también por el calor. Elena Talavera. Sí, el Sonorama vuelve cargado de ilusión. 19 conciertos en tres días, eso sí, con un amplio abanico de medidas de restricción en las que todo el mundo tendrá que estar sentado y tendrá que llevar la mascarilla en todo momento. Yo te hago de médico, de enfermera, de celadora, de secretaria, te escucho, te doy la receta, te abro, me traigo el material, tengo que traerla, todo. Es la médico de Toral de Merallo, en León, pero su queja es la de otros muchos facultativos rurales cuyas localidades multiplican la población en verano. A sus pacientes habituales sumaron en julio 70.000 más, que son los desplazados desde otras comunidades. No había una forma de coger esa estrategia para dominarla. No nos dicen para qué sirve, entonces eso también desmotiva a veces. No le dio utilidad a algunas cosas. Nuestra profesora quería dar más de lo que en realidad nos estaba dando y pues ese ha sido el problema general en todo. Ellos lo reconocen, las matemáticas son una de las asignaturas y no la que más se les atraganta. En una academia les hemos encontrado y a eso buscan remedio los profesores en Castilla y León, dar una vuelta al método de enseñanza. Persiguiendo esta idea del razonamiento, que no solamente porque lo exija PISA y evaluaciones internacionales, sino porque estamos convencidos de que es la estrella de la matemática. Es como el CSI, pero versión histórica. Tienes que investigar mucho y cerciorarte, claro. Cuatro horas al día dedica Julia a bucear en su pasado. Es más que una afición para ella y otros muchos investigadores amateurs. Con fotos, documentos y archivos van encajando su propio mapa genealógico. Segundo día de la ola de calor y parece que como ayer se va a superar la barrera de los 40 grados. Sí, Alejandra, y no solo de día, también esta noche ya ha sido muy calurosa, bochornosa. En Segovia no han bajado de los 25 grados en toda la madrugada, eso recibe el nombre de noche tórrida. Volvemos a tener sol, calor y calima. Así que mucha precaución también en los exteriores a quitarse la mascarilla porque la calidad del aire va a ser mala y mucho cuidado, como siempre, con los incendios.